¿Por qué todavía la prensa le pregunta a Adamari de Tony Costa? Pues déjame decirte que todavía a Tony Costa le preguntan de Adamari. Te lo voy a contar ahora en primero. ¡Vale, Largo! Gracias por los gritos. Óyeme, y te cuento, Tony Costa ya se dio un detox de reality show donde estaba. Estaba trabajando full time ahí, pero ahora ha regresado a su part time. ¿Cuál es su part time? Contestale a los haters. Así que Tony vuelve a darnos carne para los segmentos de Bochinche. Aquí gracias Tony, te amamos. Chequéate el post de su novia, su prometida Evelyn Beltrán, que ha traído candela. Porque fue en ese post de ella donde le dejaron la candela a Tony Costa y le sacaron el monstruo. Ve, algo bonito que ya estaba ahí en Instagram. Y de momento, vamos a leer los mensajes. Vamos a leerlo. Dice, bella Evelyn, linda parejita. ¿Es cierto que la mamá de Tony se opone a ese amor? No creo. Y Tony, chacho, dice, ¡jamás! Eso es un invento como tantos que hacen. Y un emoji de corazón rojo y avión dice, quizás aún no lo acepta porque se metió en la relación de Ada y Tony. Y Tony volvió ahí y dice, ¡eso es falso! Hemos dicho mil veces la verdad. Yo ya estaba fuera de mi antigua relación hacia cinco meses. Qué ganas de hablar cosas que no son. Ubíquense ya, por favor. Y un emoji de una manita puesta en la cara. Y como que, ¡ay, qué vergüenza ya! Por favor, paren ya. Oye, la gente sigue dejándole los comentarios a Tony Costa y él vuelve. Él no se cansa. El part-time de Tony, mire, contestarle a los haters. Y le agradecemos qué aporte, ¿verdad? Es nuestro corresponsal no pagado. Lo sé todo. El part-time de Tony Costa y él no se cansa. El part-time de Tony Costa y él no se cansa. Gracias por ver el video.